Si me vas con tu emperador, papá Dios, te llevas mi corazón No sé si puedo volver mal, porque te vi con el amor que fue Tu amor a tu amor, con tu amor, con tu amor Y me diste, por tu amor, con tu amor, con tu amor Y me diste, por tu amor Y queremos saber dónde está la barra de Fernanda Valeria Álvarez ¿Dónde está la barra de Gessier Pérez? ¿Y dónde está la barra de Angie Belén García? ¿Y dónde está la barra de Arianna López? ¿A dónde está el apoyo de Samantha Gustavo? Queremos ver también dónde está la barra de Brianna Benítez Y que se muestre el apoyo para Arianna Zamora ¿Dónde está la barra de Chavine Molina? ¿Y dónde está la barra de Emilia Tomás? María José Miranda, ¿dónde está su obra? Y que suene fuerte para Paola Jimena Rodríguez ¿Y dónde está la barra de Luna Ordóñez? Excelente, tenemos barras que están apoyando al mil a cada una de sus favoritas Seguirás en su obra, solo con mis sentimientos Seguiré, a pensar de tú, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendo, a pensar de tú, te sigo queriendo Queriendo, a pensar de tú, seguirás en mi amor ¿Y dónde está la barra de Álvarez? Porque en tu lugar con mi alma tú, seguirás en tu vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.